Se están y se estarán realizando los ajustes y cambios que requiere el sistema de justicia. La seguridad, sistema carcelario. Estos ajustes requieren tiempo y recursos. Sobre el particular, he convocado a los ministros de seguridad pública y de gobierno para que se realice y se ha realizado en efecto un balance. En ese contexto, el ministro de seguridad pública presentó su renuncia, a la cual acepté. El licenciado Mirones es mi amigo. Es un profesional que ha ejercido en múltiples ocasiones funciones públicas. Ha sido director general de ingleso, director de la policía. Y nadie lo puede señalar por corrupción o actos incorrectos. Además, he dispuesto el cargo del ministro de gobierno, el cual será designado en los próximos días. Ministro de gobierno, el licenciado Romero, un profesional idóneo, con buenas intenciones. Lo que sigue para nuestro país es una transición ordenada y en equipo. Es una transición que tiene que cumplir con un plan de acción, con el plan de gobierno. Estipulado en las páginas, como les dije al inicio, de las 60 a las 67. En consecuencia, he designado al comisionado Juan Pino en el Ministerio de Seguridad y al comisionado Ramón Nonato López, hasta hoy subdirector del SENAN, que quedará al frente del Servicio Nacional Aeronaval. Las decisiones difíciles abren en nuestro país el espacio para corregir y avanzar. No tengo duda que en este proceso vamos a salir fortalecidos como nación y reforzaremos la moral, el servicio y la disciplina de los estamentos de seguridad. La lucha contra la delincuencia organizada no es una tarea fácil, como lo demuestra la experiencia en diferentes países del mundo. Pero mi gobierno la enfrenta y seguirá enfrentando con entrega, valor y determinación. Muchas gracias. La pública, Laurentino Cortizo Cohen. Les pedimos a los presentes, por favor, que tomen asiento para una foto oficial. Gracias. Gracias.